Porque no tengo una gota de vida sin ti Solo en esta oscuridad En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea mi pecho Ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte enterita en mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quiera perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Todo lo dejo perder Pero estarás conmigo al amanecer Es un imposible seguir adelante El castigo es mirar hacia atrás Tanto que no sé querer Porque no pude amar a nadie más Cuando tu caricia tatuada en mi pecho Ya nada la podrá borrar Te quise tanto que supe entregarte enterita en mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quiera perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quiera perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que supe entregarte enterita en mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Que quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza